Ya estamos listos, nos vamos todos de vacaciones, va a ser una aventura inigualable. Tenemos Ru, ¿este es de la habitación? No, no, no puede ser, este, estamos en las grandes ligas. Esta es nuestra habitación, con una vista espectacular. Mira la tina aquí para estar desnudo. ¿Normalmente te puedes desnudar ahí? Sí. ¿Sí? Las cosas de papá, que se trajo tres calzones. Y me mortifica que aquí está el teléfono. Ya nos vamos al viaje, ¿listos? Ya, listos. ¿Todos listos? Ponchito, ¿listo? ¿Te has emocionado? Sí. ¿Por qué te trajiste a Bendy? Ponchito, ¿por qué te trajiste a Bendy? Porque me gusta. ¿Te gusta? Y lo vamos a dejar a la camioneta, ¿no? ¡No! Vamos a la playa. Con los tiburones y la chingada. No, con los tiburones. Marcela está estresada por el avión, se le nota la cara. No, estoy estresada porque cambias mis cosas. Los niños llevan su peluchito para que estén felices. Ya estamos listos, nos vamos todos de vacaciones. Va a ser una aventura inigualable. Keeping up con los de Nigris. Ponchito, unas palabras para todo tu público. Hola, los quiero mucho. Los queremos mucho. Gracias por todo. Vamos a ver qué cosas hacemos, qué cosas hay en la playa. Viene Isabela también, viene Marcela, toda la family. Ahorita vamos, está lloviendo, un día lluvioso. Vamos directo al aeropuerto y les tenemos muchas sorpresas. Ánimo, buena vibra. Ahorita vamos, este... 12 segundos después. Grabando todo lo que nos va pasando. Ya llegamos al aeropuerto. ¿Estás listo para esta aventura? Sí. ¿Es una aventura inigualable? Sí. Estamos llegando aquí al aeropuerto. Nos vamos a Cancún. A Cancún. A Cancún. Chequen todo lo que vamos a hacer. Alegría. Vamos a apagar el iPod nada más para comer un café. Se sigue escuchando. Acaba de morir. ¿Por qué no puedo pagar? ¿Por qué no puedo pagar? ¡Maldita! No puedo con estos aparatos. ¡Acábalo! Ahí está ya. ¿Se sigue escuchando? ¡Quítalo! ¡Págale! ¡Qué cansancio! ¡Ay, qué, qué! Te tengo una extrañada necesidad de leche. ¡Ya, bro! ¡Ah! Primero a comer. Estamos en el aeropuerto. ¿Eh? Bueno, este... Estoy escuchando esta cuadrada. ¡No hay vegetales en la casa! Vamos a platicar. Estamos, este... En la primera parada. Vale, por favor. Esta parada es para alimentarnos. Un lonchecito para todos. ¿Qué te pareció el lonchecito que te compró papá? Bueno, con papitas y todo. Se permite en el viaje hacer todo tipo de alimentación. ¡Ay! ¡Es muy llave! ¿Verdad? Porque estamos de vacaciones. Mira qué rico, Isabela. Con jamoncito y quesito. ¡Aaah! Yo... ¡Aaah! Yo te lo compré. Yo te lo compré. Este es el mío. Y ya estamos listos. Ya empezaste. ¡Aaah! 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 ¿Sabe rico? ¡Aaah! 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 A ver, tienes que agarrarte. Nos vamos subiendo al avión. Sí. ¿Aquí viene la fe? Sí. No podemos grabar aquí, ¿verdad? Fíjate, ¿a dónde vamos a ir, Ponchito? ¡Aaah! 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 No puede ver, Isabela. ¿Qué, una foto o qué? Sí, una foto. ¡Échala! ¡Vean! ¡Vean! ¡Gracias! Bueno, ya nos vamos a subir al avión. ¡Aaah! ¿Ahí viene? No, ahí. ¿Le pon las manos? Sí, ahí nos ha dado. Él nos va a dar este... Necesita que traiga cubrebocas. Todo es bueno. Ok. Ya nos vamos a Cancún. ¿Estamos en el avión? Sí, ahí está. 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 Nos tocaron las filas 30, esta, todas estas. Ok. Ponchito sigue comiendo. Quiero ayuda para encontrar su asiento, lugar para su equipaje. Y contacte a la tripulación. ¿Cuál es la tripulación, Ponchito? ¿Cuál es la tripulación? Sí. Nosotros somos la tripulación. Estimamos los pasajeros. ¡Viva! 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 Ya vamos a Cancún, esto es Kipino con los de Negris, un viaje con los niños, vamos a ver si los aguantamos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Hola, hola, vamos llegando al aeropuerto de Cancún. Yo la verdad no grabé nada nunca desde que empecé a hacer maletas y todo porque como ya saben me da miedo volar. Estaría muy estresada, me arde todo, me suda todo, me duele todo, pero cuando aterriza, llevo su mamá. Isabel, no le piques ahí. ¡Lo más rápido posible, Sonic! ¡Sonic! 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 ¡Te faltó! ¡De regreso, vente! Al baño, maletas, al baño, maletas y ahí les vamos a mostrar un poquito del hotel, a disfrutarlo. Kipino con los de Negris, todavía en pandemia, pero lo puedo decir después de pandemia ya que podemos viajar. Vamos a conocer un poquito de la Riviera Maya, el Hotel Garza. Entonces les vamos a enseñar todas las amenidades y disfrutar estas locaciones en familia. Vamos a ver si aguantamos a los niños. Gracias. Acabamos de llegar a la habitación del Hotel Garza Blanca. Nos está atendiendo aquí el personal del hotel. Bienvenido. Ese es el saludo, con la manita así. Manita en el corazón. Te genera paz, te genera tranquilidad, te genera amor. Vean qué padre está. Esta es la habitación del hotel, es como una casa. Está mejor que nuestra casa. Van a ir a dar un tiro, pero les voy a decir por qué está mejor. Miren un poquito, Garza Blanca está mejor por esta vista. Esta vista que tenemos un día. Vean qué chulada. Es como la terraza, ahí arriba tiene otro balcón porque es como la suite. Vean qué chulada. Aquí nos vamos a quedar toda una semana. El mar, veleros por ahí, veleros por allá. Este hotel es nuevo. Lo tienen que conocer, el Hotel Garza Blanca. No manches, señor. ¿Me puede dar todas a mí, por favor? ¡No! Leónel. Yo espero que lo esté disfrutando. Espero que la pase espectacular. Cuéntame de este desarrollo. Tiene un año, ¿no? Aproximadamente, sí. Pero es Garza Blanca. Aún ladito tenemos otro de la cadena. Estamos en Garza Blanca, efectivamente. Ya tenemos, contamos con otras que nuestros otros hoteles. Ajá. No manches. Pero bueno, este es un subopening que está en proceso. Como pueden darse cuenta. Uf, uf. ¡Wow! Vamos a venir también allá. Vean, una terraza gigante. Como reyes. Muchas, muchas gracias. ¿Qué estás comiendo, Isabela? Sí, gracias. Gracias. Gracias a todo el equipo nos están haciendo aquí el check-in. Esta se parece a la cocina del Poncho Depa. Bueno, y llegando como reyes. Es espectacular. Las albercas son una chulada. Está tranquilo. Están construyendo toda esta zona nueva. Está en construcción. Pero esta habitación es espectacular. O sea, no es una habitación normal. Tienen que pedir esta cuando vengan. Pues nos vamos por este lado. Aquí está la cocina. Y vamos a pasar a que, a ver, ¿ahí qué es? Es espectacular. Esta es una de las recámaras. ¡Wow! Esta es la de nosotros, ¿no? Esta es la de la parte de arriba. Está arriba. Pues yo decía, porque ya estaban viejitos con andar subiendo y bajando. Bueno, yo, ya qué padre el cuarto. Y agárrase unos poquitos y agármela, dame una. A ver, Marcela. Este cuarto tiene tres habitaciones. ¿Cuántas? Tres. Yo prefiero que se den a la parte de arriba, ¿no? ¿Qué tal? Los niños y nosotros. Sí, es como lo teníamos cuando tú. Bueno, vamos a conocer arriba. Mientras, cerramos de este lado. Vamos arriba, vengan para que conozcan su nueva casa. Hola. Casa Puerto de Quías. Casa Blanco Hotel Cancún. ¿Cómo puedes pedir esta? ¿Por qué viene sin una suite? Es una tripetron lab. ¡Wow! Esta es nuestra habitación. Con una vista espectacular. Mira, la tina aquí para estar desnudada. ¿No te puedes desnudar ahí? Sí. ¿Sí? Y tienes a una. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. Ahora, tengo que pedir un balde. ¿Tienes a una? Sí. Qué bonita vista para estar aquí así también. Cago que no nos ven enfrente. Ajá. Como ustedes fueron fuerados todo el tiempo. Esta es la habitación doble. Ah, aquí pueden estar los niños y nosotros allá. Exactamente, esta es la habitación para los camaradas. Esta es para los niños, para que sean dos camitas, la tinita, nada más que no abren el balcón. Aquí sí lo pones cerrado así. No, hombre, qué chula. No saben, aquí puede ir al baño. La regadera con... Vamos llegando. Este es el hotel de la mundo. Vamos a estar grabando todo el capítulo aquí. Pero yo creo que lo tenéis. Ve tu cuarto, qué chido. ¿Qué te pareció? Bien. Pero, pero, ¿te quieres regresar a la casa otra vez o no? No. Mieguemelo. ¿Qué quieres quedar aquí? Mucho tiempo. ¿Cuántos días? No te voy a ir. Dame una, dame una, dame una. Dando y dando, comparte, somos equipo. Dos. ¿Eh? Dos. ¿Por qué nada más dos? ¿Eh? Vas tirando. ¿Eh? Vamos a hacer el repito. Vamos. ¿Qué hay allí? Bueno, vamos a ver qué hay arriba. Seguimos conociendo nuestra habitación de lujo del Hotel Garza Blanca Cancún. ¡Guau! ¡Hombre! Tenemos Ruf. ¿Este es de la habitación? No, no, no puede ser. Este, estamos en las grandes ligas. Mira, jacuzzi. ¿Cómo ves, Puchito? Para estar aquí el jacuzzi viendo eso. Imagínate las fotonas aquí. Un jacuzzi con esta vista espectacular. Dices que para hacer una carnita asada aquí, con la raza. Imagínate, invitaré, véngase a la casa. Vámonos a la casa, seis parejas. Hombre, güey, ¿qué te pones hasta el huevo, güey? Aquí acabas con tu compadre, pelotas. Padece de sus facultades mentales. El mar. Se ve el sargazo. El sargazo sí está afectando ahorita la zona, pero no nos, no nos, no nos quita, no nos da nada de pendiente. No nos, no nos, no nos quita, no nos da nada de pendiente. Por ahora sí. Nada más no es morro. Bueno, entonces este, vamos a tener actividades, ¿no? En el día. Vamos a tener actividades para los niños. Dicen que tienen un Kids Club. Exactamente, contamos con un Kids Club. Tenemos también actividades, este, como un waterpark en el mar, en el cual van a tener un horario privado para que puedan disfrutarlo. Tenemos de igual manera clases de yoga, tenemos el paddleboard, kayak. Realmente tenemos experiencias especiales. Está chido el kayak. Vivan esta experiencia en Keeping Up con los de Nigris, de vacaciones, pasándola a toda madre. Porque la verdad es que es espectacular. Estamos estrenando el Garza Blanca Hotel. Para que toda la gente lo conozca. Van a ver nuestra habitación. ¿Quién nos rompió? Ponchillo Nolete nos rompió Ponchillo de aquí. ¿Y qué le hago? Una patada. ¿Le doy una patada? A ver tus tenis, ¿qué tenis? ¿Quién te los compró tus tenis? Mi papá. ¿Quién? Mi papá. ¿Habla fuerte? Mi papá. Ah, ¿qué más te compró tu papá? Oye, ¿te gusta dónde estamos? Ay, ¿qué padre? ¿Dónde estás picando para prenderla? Tú sí sabes saber en cuál. Sí, ahí. Ahí pícale muchas veces para prenderla. Sí va a prender ahí, ¿eh? No vayas a pensar. No, no, no. Ese no es. Tú pícale a otros. Pero no, ese no. Ese no. Ese no. No. Maldita sea. Ya sabes prender la tele. En las mañanas. Me vas a despertar todas las mañanas, todos los días, a las seis de la mañana, a prender la tele. Acabas de encontrar la llave maestra. ¿Con cuál lo prendes y con cuál lo apagas? ¿Con cuál? Sí. Ya prendiste. Lo descubriste. No puede ser. No puede ser. Lo vas a volver a hacer. Lo sé. Lo harás 100 veces al día cuando encuentres un control. Ya vamos llegando. Aquí tengo la maletita, la ropa. Es playerita, dice ahí, para andar siempre papi, nunca en papi. Me gusta viajar, me gusta comprarme dos, tres trapos nuevos para sentirme como que todo es nuevo. Tenemos un poder más. Bueno, ya dijiste a la gente que tú cargas un calzón. Pues no, 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 nada más. Específicamente un calzón no. Si ves los cambios ya hechos así, o sea, no me tardé más. Bueno, no trae nada más. Todo lo que traigo yo es lo que tú vas a usar y me vas a pedir. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí me gusta dejar las maletas así y ahí le voy sacando. Eso sí, no me gusta acomodar todo. Y aquí yo voy sacando todo. Tenemos ropa sucia y se va. Pero aquí yo voy sacando todo. No me gusta acomodarlo, no sé por qué. Nada más la pijamita así, mira. La pijamita aquí al 100. Isabel, a ver, esa es la pijama de papá. Esa es la pijama de papá. No le puedes quitar la pijama a papá. Pórtate bien, niña. Porque siempre te portas mal con papá. ¿Por qué te portas mal? Tienes cara de diablillo. Tienes cara de diablillo. El futuro es hoy, oíste, viejo. Ya abrí mis maletas, ya guardé lo importante. Ya acomodé un poquito mis cosas. Me sigo tomando la botella bienvenida. Ya me di una pasadita. Y ya me conseguiste el outfit. La verdad es que es súper sencillo porque solo vamos a cenar. Y listo para arrancar mañana vacaciones oficialmente. Este sanitario tiene luz y te limpia las pompis. El día siguiente. Son las 7.09. Llevo a esos niños aquí viendo la telecita. Las cosas de papá. Que se trajo tres calzones. Y me mortifica que aquí está el teléfono. Así que creo que a papá se le llevaron los aliens. No. Si no es cierto, si no es cierto. Pero ya se donde lo puedo encontrar. Él anoche amenazó de que si no lo dejaban dormir se iba a ir. Creo que ya encontré a tu papá. Al otro cuarto. No se apretó un olio feliz. Buenos días, Isabela. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste, niña? ¿Cómo amaneciste, niña? Ponchito está de este lado. Vean que cómo amanecimos con esta vista. Estamos en el Hotel Garza Blanca y hoy va a ser un día especial porque ya están todos preparados. Isabela, ya están todos preparados con nosotros porque nos van a poner unas actividades espectaculares, actividades en la playa. ¿Qué son? Nos vamos a meter a un inflable. Isabela, van a dar con papá. ¿Cuál es el inflable? El inflable que vimos ayer que está en el medio del mar. En medio del mar. A ver si lo veo por la ventana. Isabela, ¿te peinaste, Isabela? Esa pulsera, ¿qué onda con esta pulsera? Este no me peiné. ¿No te peinaste? Sí se nota, pero quítatelo así de la cara, mira. Eres una niña muy bonita. ¿Para qué es esta pulsera? Mira, Ponchito. Ponchita, Ponchita. Qué padre, ahí está a este lado. Vamos a empezar el día uno. Mira cómo va volando. El caballero de la noche. El caballero de la noche. Sí. Ahí va volando el caballero de la noche como papá. Bueno, ahorita vamos a bajar allá. Desayunito. Vamos a mostrarles todo. ¿Y si un ratero se brinca? Excelente. Miércoles, segundo día. ¿Y si un ratero se brinca para que un ratero? No se puede meter. No hay forma. No te saques el moco. No te saques el moco. No te saques el moco. Estamos preparados. ¿Para qué son esas pulseras? No te saques el moco. ¿Para qué crees que es esto? ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? No sé. Esto. Niños, ¿están listos para una nueva aventura? Sí, pero mira. Se te zafó. Estamos empezando. No puedo zafarte de aquí. Ya se te zafó. No, no me lo zafé de aquí. Yo no te zafé nada, hombre. Si estoy batallando yo para... Bueno, espérate. Hola. Oigan, pues ya estoy lista. Traigo la bolsa de mamá. De que con todo, protector solar, cocina, jetty, todo ya solo. No hay nadie. Y ya me voy. Porque resulta y resalta que como es común, como todo mundo nada más, se cambia la ropa y está listo. Pues ya están listos, ¿verdad? Se cambia la ropa y está listo. Pues ya están listos, ¿verdad? Y en mi caso, pues la situación es que intenté hacer ejercicio. Obviamente no pude. Porque pues según yo me levanté a las seis y media de la mañana de que bruto, como de la bolsa, la maleta, así todo, sin la ropa, los niños, tal. Y de repente ya todos despiertos y vámonos. Le dije, bueno, ok. Intenté hacer ejercicio, no pude. Y después, déjenme agarrar mi jetty. Mi jetty. Mi jetty. La tiracito de la mano de su leche. Y después de que intenté hacer ejercicio, vámonos. Tarjetas, porque si no no puedo entrar con esto. Ay, si había tés. Yo pensando que no había tés, iba a pedir en la mañana. Si había el green tea, o es justo el que quería. Voy a poner estas por aquí. Yo siempre ando escondiendo las cosas. No sé. Y estas acá. Ya ven que luego se desmagnetizan. Bueno, el caso es que, evidentemente, el señor, bueno, ya saben, ¿verdad? Dormió en otro cuarto. Porque dice que le estaban dando cabezazos a sus hijos. Bueno, yo dormí como bebé. El chiste aquí es que... El chiste aquí es que... Qué bonito, ¿verdad? Comenzamos el día 2 en playa. Isabela, con las aventuras de... Papá y Panchito. ¿De quién? De Papá y Panchito. ¿Qué vamos a hacer en estas aventuras? Vamos a meterlos a la playa. ¿Al mar? Sí. ¿Y no hay tiburones? ¿No hay tiburones? No. ¿Cocodrilos? No. Comenzamos. Vamos. A correr. Ahora sí a correr. Todo lo que puedan. A correr. Sonic. Ganó, Isabela. Stop. Alto. Vamos a comenzar esta aventura. A la madre. Tiene que esperarse ahí. Niños. No se despeguen mucho de papá. Les voy a decir por qué. Eh. No se despeguen mucho de papá porque de repente... ¡Oh, muchachán! ¡Voy a llave, viste! ¡Córrele! Oye, ¿en la noche qué onda en la noche? Cuéntame en la noche qué onda con la bruja que se nos apareció. Cuéntale, Isabela, ¿cómo estaba? ¿Cómo le hacía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y luego qué? Una bruja. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es ese ruido? Sí. En la playa. En las albertas. ¿Te acuerdas de que te dejé solo y luego se... Adelante. 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 Vamos al lobby. ¡Ja, ja, ja! Se abre la puerta. Llega a correr. ¿Por acá? ¿Por acá? El lobby, buenos días. Se tiene que poner una mano en el pecho. Mira, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. La mano en el pecho. Hotel Garza Blanca. Espectacular. A correr. A correr, niños. A disfrutar de la libertad. Sí, se empañó el lente. Divagué mucho, divagué mucho. El chiste aquí les decía es que todos listos, todos preparados, todos se fueron. Y yo, espérenme nada más, me voy a cambiar rápido, me voy a poner mis protectores soledades, me voy a poner un poquito de rubor, me voy a poner mi ropa. Allá te esperamos. O sea, yo... Y les dije, me quejé, les dije, oigan, yo les preparé las bolsas, las maletas, los cañales, la madre, y ustedes me abandonan. Sí. Perfecto, me parece muy bien. Hi. Hay que parar de traer así la GoPro. Ojalá no me haya pintado de más, porque... Como ando medio dormida todavía. Vamos a buscarlos en el desayuno. Te voy a poner mi cubrebocas. ¿Por qué andan en el interior de los dos? Sí, tiquitiquitín. Creo que es por aquí. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Excelente, gracias. Qué bueno, bien, gracias a Dios. El restaurante del desayuno es a la izquierda, ¿verdad? ¿Está bien o? Sí. O no sé, ¿cuál será el del desayuno, ese? Ese es italiano, el mexicano es blanca blouse. ¿El blanca blouse MS qué es? Sí, de ese lado. Ok, gracias. Sí, gracias. Son súper lindos aquí todos. Chequen qué bonito. Están todos los... ¡Se me está empañando el... ¡Lente! Vamos a limpiarlo. Primero vamos a desayunar. Primero vamos a desayunar. Vamos a limpiar el lente. Primero vamos a desayunar y después ya nos venimos aquí a la belleza. Ahí vamos a estar. Ten cuidado, no te descares. Vamos a estar aquí. Ahí están los inflables. Déjalo, que se baje. Déjalo, 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 déjalo. En la mañana salen los cocodrilos ahí, aguas, aguas, ahí está un nido. Esos son los nidos de cocodrilo. Yo sé lo que te digo, ahí está un nido de cocodrilo. Morirás ahora en la playa. Vente, Isabela. Ven, vámonos. ¿Qué tal, Puchito, el desayuno? Bien. A mí me preparan un waffle. ¿Son waffles? Saben bien ricos los waffles. Excelente desayuno. Pedimos un platillo fuerte. La comida está deliciosa en este hotel. Isabela, ¿qué está rico? ¿Está rico? Qué rico. Bueno, yo me voy a caramelo, nutella, crema de cacahuate, huevo. Y pues ya listos para los inflables que están por allá. Vamos a subir ahí. Ahorita grabamos a ver si Puchito lo termina. Bueno, y ahorita nos traemos cotorreo. Ahorita ya es de irnos al mar a convivir. Unos chilaquiles deliciosos. Puchito está bailando, amor. Ahí está Puchito bailando de fondo. Ahí está bailando Puchito de fondo. Mientras nos preparamos para irnos a la playita. Siéntate en tu lugar. Cuando todavía no acabas de comer, no te puedes parar de la silla. Siéntate en tu lugar. Siéntate en tu lugar. Una, dos, gracias. Ven, dale un beso a papá. Dale un beso a papá. Te saludó la niña. Salúdala, ve y chócala con la niña, rápido. Miren, qué bonito nada mi bebé. ¿Por qué? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué yo no me meto? Porque traigo un tubo de ventilación en el oído, fijo. Y no me puede entrar agua al oído. Porque entra directo al agua. O sea, está abierto el oído. Pero traigo unos tapones brutos que me recomendaron de silicón. Y creo que con eso puede funcionar. O sea, vaya, no puedo nadar ni lo de abajo. En serio. Tiene diferentes temperaturas. Después te me la hago poco. A ver, ve por a mí. Ahí voy, ahí voy, Isabel, ahí voy. Córrele, no me la dejes sola. Ahí voy. Espérate, Isabel, yo te voy a salvar. Te voy a salvar, te voy a salvar. ¿Qué pasó? El moco. El moco. Vamos a hacer esto. Vamos a planear una foto. Vamos a planear una foto. Ahí te va. Nos vas a tomar una foto abajo del vidrio. Nos vas a tomar una foto abajo del vidrio. Pero cuando estemos abajo, inmediatamente. Porque no va a durar mucho con los niños. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? Mira. A ver, ¿cómo se ve ahí? A ver, Isabel. Vamos a ponernos abajo del agua. Nos vas a tomar una foto. ¡Abajo! Abajo. La niña aguanta, ya la he metido. La horizontal. Así no, horizontal que se vea todo. Ahí va. Foto. Vénganse. Ponchito del lado derecho. Vénganse. Una, dos, tres. No, ya no vamos a hacer eso. 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 No vamos a hacer eso. Pues resulta y resalta que les voy a sumir ahorita las fotos de la evidencia. Porque recuerden que les dije que yo traía la GoPro. Bueno, yo la traía. Y era bonito. Y entonces, pues yo la traía aquí afuera grabando grupo. Y el señor, que era quien compró la GoPro. O vaya. Compramos el equipo para la casa, para todos. Pero él compró ese aparato, entonces él sabía que tenía que ponerle una tapita. Yo no. No se la pusimos. No se la puse. Y él la metió en la agua. Murió la GoPro. Rescate la memoria. Y ahora voy a comprar otra GoPro. Ojalá que encuentre 50 meses sin intereses. Porque a mí no me van a decir que yo eché a perder la vacación por la cámara. A ver, te caíste en la cara, a ver. Ay, qué bonitamente. Vamos a subirnos al kayak. ¿A qué hora? ¿A qué hora va a estar listo el kayak? ¿Me puedo subir con Ponchito en uno? Sí, claro, sí. ¿Juntos? Tenemos kayakable. Se siente que está en Guerreros el señor. Y vamos a tener unas Poncho Aventuras, ¿o no, Ponchito? Pusieron una máscara de oso panda, ¿o qué pedo? ¿Qué es eso? Y ya no llegamos al yate. Vamos en la travesía, en el tráfico. Un pulpo atacó ese barco. Terravica para nuevo. Un pulpo atacó. Gracias por ver el video.